Hay un tema sumamente potente que tiene que ver con las señales que se le ha dado al sistema político establecido a través de distintas encuestas donde cada vez iba bajando más el apoyo de los partidos políticos, la gestión política de diputados, senadores, el mismo poder judicial, entre otros. Pero no se percibe ningún cambio en la forma en la cual se hace la política tradicional. Y eso, nos imaginamos, es una de las razones por las cuales surgen estas candidaturas independientes como la tuya. Sin embargo, parecen candidaturas dispersas. Tampoco se ve un núcleo político fuerte alrededor de ellas, se ven ideas muy similares, pero también muy divergentes. ¿No crees que esto también puede contribuir a ahondar más aún en la crisis política que está viviendo el país? Ahora, en primer lugar yo quisiera aclarar que esta no es una candidatura independiente. Está además también declarar que no hay ninguna candidatura independiente, no existen las candidaturas independientes. Uno siempre habla desde algún lugar, siempre está parado en algún lugar de la realidad. ¿En alguna ideología? Ideología o grupo. Siempre hay una, si no ideología, una mirada. Hay un compromiso con la realidad y mi mirada sobre la realidad ya deja de ser independiente. Yo lo que quiero decir es que esta candidatura no es independiente de lo que ha sido la historia de lucha de los trabajadores, de los pescadores artesanales, de los trabajadores mineros, de las desigualdades que sufren las mujeres. Hay también partidos, Izquierda Unida, el Partido Humanista, el Movimiento Mais y un conjunto de otros movimientos que han estado durante muchos años luchando por recuperar en Chile la sociedad de derechos. Hoy día lo único que somos es un nicho de negocios. Aquí todo es negocio, la salud, la educación, la vivienda, la previsión. Todo es un gran nicho de negocios donde acá lo que se busca y la máxima meta de la política es que el capital se rentabilice al máximo. La máxima de esta sociedad es el lucro. Y los derechos están totalmente fuera de lugar. Están conculcados, olvidados. No es Chile hoy día una sociedad de derechos. Entonces, evidentemente, aquellos que planteamos transitar desde la sociedad de derechos, desde la sociedad del lucro a la sociedad de derechos, no somos candidatos independientes.